10 de la mañana con 5 minutos, estamos ya de regreso acá en el Laceusach y como es tradicional los días miércoles abordamos el deporte y en esta oportunidad estamos con el deporte universitario, hemos tenido varias oportunidades para no solamente conocer lo que se viene, las competencias, lo que se ha hecho, los resultados que se han tenido, tuvimos la oportunidad también de ir conociendo algunas de las disciplinas con sus exponentes de la universidad y en este caso nos vamos a quedar con los desafíos para el equipo de ajedrez de la Universidad de Santiago de Chile, equipo que viene con varios galardones, el año 2023 sin ir más lejos, el equipo de la universidad se quedó con la medalla de oro en el campeonato de ajedrez de la FENAUDE, que es el torneo nacional, en ese sentido es importante lo que se puede ir proyectando para este año 2024, donde además de las competencias nacionales habrá participación en el Panamericano Universitario FISU América, además de otros torneos internacionales es lo que queremos conversar hoy día junto al entrenador del equipo, Marcelo Llorens y también con el integrante de este plantel, Alexis Aravena, los saludamos, gracias por acompañarnos y bienvenidos acá en Laceusach, ¿cómo están? Hola, gracias, gracias por la invitación Bueno, cuéntenme un poquito, parto contigo Marcelo, antes de ir al aire tú me comentabas, llevas bastante tiempo ahí preparando a las y los ajedrecistas de la universidad, 12 años es lo que me decías que has estado ahí me imagino que las experiencias han sido muy buenas, el agradecimiento también de quienes estuvieron en el equipo también, pero además quiero adentrarme un poquito en lo que significa el ajedrez para la Universidad de Santiago donde veíamos los resultados de 2023, pero tiene una seguidilla hacia atrás de logros y galardones no menor Sí, claro, o sea, bueno yo llevo 12 años entrenando acá en la universidad y todos los años hemos tenido buenos resultados o hemos sido campeones o vicecampeones nacionales desde que estamos acá, con algunas excepciones, claro que ocupamos algún tercero o cuarto lugar pero bueno, en definitiva creo que el trabajo que se ha hecho rinde su fruto hemos obtenido muy buenos resultados a nivel nacional, a nivel internacional también hemos participado con los buenos resultados que hemos tenido a nivel nacional, no hemos abierto las puertas y hemos tenido el apoyo de la vicerrectoría, de apoyo al estudiante para poder viajar fuimos a Brasil a jugar torneos, viajamos por Chile también jugando torneos estuvimos en Arica jugando torneos internacionales, lo que es súper importante para darle un roce a la selección, para que los jugadores se codeen con el alto nivel deportivo en Chile y eso se refleja después en los resultados, cuando jugamos un nacional los muchachos ya tienen experiencia ya no les pesa la camiseta, digamos, pueden jugar bien y pueden jugar con más tranquilidad digamos los torneos, sabiendo que detrás hay un trabajo, que tienen experiencia, tienen fogueo, digamos y bueno, ya están bien preparados para enfrentar las competencias ¿Cómo es el tema de la selección? Voy contigo en un instante Alexis, pero también conocer un poco cómo se da ¿Hay mucho interés en integrar el equipo? Cuéntame un poquito Sí, claro, hay interés, pero lo que pasa es que el nivel para ser seleccionado de la universidad es alto Los muchachos compiten a alto rendimiento, entonces hay muchos jugadores que quieren entrar y se les da la oportunidad ellos dan algunas pruebas, digamos, se integran a la selección, entrenan y tienen que subir el nivel tienen que jugar torneos, tienen que estar rankeados a nivel nacional y una vez que cumplen con todos esos requisitos ya pueden integrar la selección De hecho, bueno, somos una selección que tenemos una mixtura porque hay algunos jugadores que entran con beca deportiva, otros que entran con cupo deportivo y hay otros que se hacen aquí en la universidad Empiezan a estudiar acá Los formativos, ¿no? Claro, que empiezan a estudiar acá, se crean acá sus primeras armas y van avanzando, se toman esto en serio y al final logran ser parte de la selección y no una parte menor, sino que es una parte que contribuye harto a las competencias Alexi, me quedo contigo ahora para que me cuentes tu experiencia Además, tú durante el año pasado eras capitán del equipo ¿Sigues siendo capitán? Sí, sigues siendo capitán Así que ahí también tienes un rol no menor pensando en lo que se viene aquí durante el año 2024 ¿Cómo llegaste tú al equipo? Ahí recién Marcelo nos comentaba cuáles son las distintas opciones con las cuales se incorporan En el caso tuyo, ¿cuál es el testimonio que das? Sí, bueno, muy buenos días a todos Primero que todo quisiera agradecer también esta instancia Creo que es una muy buena oportunidad de hablar de deporte Y tan solo la selección de ajedrez que está siempre presente representando a la universidad Así que estamos muy orgullosos de eso Me hace recordar el 2020 cuando ingresé a la universidad Presencial de alguna manera y de la nada llega la pandemia Entonces digamos que los deportes pasaron a ser de modalidad más a distancia Pero el ajedrez no se quedó atrás De hecho tomó más fuerza Recuerdo que tuvimos dos años de competencia por la plataforma Liches Que es donde estamos jugando hoy en día todavía Vamos a hablar de eso en un ratito Exacto Y básicamente allí como que nuestro desafío era poder entrenar a distancia Y bueno, yo siempre he sido ajedrecista Desde los 10 años aproximadamente Y la oportunidad que da la universidad de poder ingresar para poder representar a la universidad Y de alguna manera también seguir aprendiendo de este deporte Me ha dado toda la herramienta Yo estoy en quinto año y me voy muy contento con lo que hemos construido Ingeniería comercial Ingeniería comercial Soy estudiante de quinto año de ingeniería comercial De mención economía Y actualmente justo estamos ya buscando más talentos En cuanto al equipo de la selección somos cuatro los seleccionados que representan Pero tenemos un equipo de formación Alrededor de 15 personas que estamos siempre compitiendo También alto rendimiento Y bueno, en definitiva yo diría que el ajedrez de la USACH tiene una tendencia nacional Hablabas de que partiste de los 10 años ¿Cómo surgió el interés? Porque de repente son un papá, una mamá Que le enseña a jugar al hijo O de repente un tío O de repente en el colegio ¿En tu caso cómo fue? Bueno, la verdad siempre como que me recuerdo y me da un poco de risa Me atreví a tomar un taller en el colegio Algo que no es tan fácil quizás cuando uno es más chico Y a los 9 años fui a la última clase de ajedrez del año Y a esa clase llegué tarde Más encima Llegué tarde Entonces no estuve más de 20 minutos y me quedé con unas ganas de jugar ajedrez el próximo año De tal manera que ya llegando a los 10 empiezo a competir en el taller Empiezo a jugar, obviamente pierdo A nosotros, a todas las personas nos gusta ganar Pierdo, me frustro Pero me quedo con las ganas de seguir jugando Y esa resistencia, esa resiliencia por así decirlo Me ha llevado a que desde pequeño pueda ir conociendo el deporte Competencias nacionales de menores Competencias internacionales también Lo que es la parte del entrenamiento La verdad el ajedrez se constituye no tan solo del estudio Nosotros acá en la selección siempre estamos estudiando Tenemos los recursos, nos cuesta un poco también Pero las competencias es las que uno puede mejorar Entonces desde pequeño he estado jugando, compitiendo Y eso de alguna manera ha reflejado también como una inspiración a los demás Porque al final todos estamos jugando Quiero hacer un poquito de pedagogía La gran mayoría de las personas conocen el tablero Conocen las piezas, el movimiento, cómo se comen una pieza a la otra Pero en la competencia hay relojes Hay varios elementos que no están tal vez tan familiarizados con la gente Expliquemos un poquito cómo funciona Marcelo Para también tener claridad Aquellos que nos están viendo y nos están escuchando Sí, claro Lo que pasa es que el ajedrez por sus características propias Nos ayuda al crecimiento pedagógico Por ejemplo, la concentración No es cierto, la resolución de problemas Hay muchas características que posee el ajedrez Que ayudan a la educación En cuanto a la competencia Bueno, jugar con reloj es una obligación Todas las competencias deben ser con reloj Por una cuestión muy simple Si yo estoy jugando una partida y no quiero jugar No hay cómo obligarme a jugar Claro, yo no quiero jugar Estoy perdido, me van a ganar en una movida Entonces no juego nomás Pero entonces el reloj te obliga a jugar Porque si no juegas, pierdes por tiempo Entonces es un requisito Hay un tiempo que se va acortando A medida que vas Sí, sí, sí Un reloj de ajedrez en realidad son dos relojes Ya Uno para la blanca y uno para las negras Perfecto Cuando un reloj corre, el otro está detenido Entonces es un reloj que va Se va acabando el tiempo Pone presión al contigo Y le pone presión al rival, claro Las competencias normales que nosotros hacemos En las competencias nacionales Es harto tiempo, en teoría Pero en la práctica es muy poco Tiene una hora y media cada jugador Y cada vez que aprieta el reloj El reloj le agrega dos segundos de incremento O treinta segundos de incremento Entonces Parecía que es mucho tiempo Pero cuando tú estás sentado pensando El tiempo se te pasa volando Y esa hora y media que tenés De repente te das cuenta Te caen diez minutos en el reloj Entonces eso Genera mucha presión en los jugadores Y bueno Hay gente que Que piensa que El ajedrez Como es un deporte mental No implica Actividad física Pero está demostrado Que los jugadores En un campeonato Pierden entre Tres a cinco kilos Después de Jugar un torneo de ajedrez Porque claro El estrés Estar sentado Estar apretado Todo el rato Te genera un desgaste físico Más o menos importante Y los chicos Cuando juegan torneo Juegan aproximadamente Diez horas diarias Wow Entonces Y eso Sin contar los entrenamientos Porque entre ronda y ronda Entre que juegan una partida y otra Hay que prepararse Hay que ver que juega el rival Hay que ver Hay que tomar Algunas Algunas Recomendaciones Que da el entrenador El profesor Para jugar alguna partida Específico Y entonces Si sumamos eso Ya estamos jugando Más de doce horas En un día Claro Oye Alexis Ahí El entrenador Nos contaba De cómo se van Las dinámicas De preparación Tú también lo mencionabas Esto ¿Cómo se desarrolla? Se van Enfrentando entre ustedes También se prueban Algunas partidas De repente Se conocen los mates De repente Uno gea Un manual de ajedrez Y se encuentra Con tipos de mate Cuéntame un poquito Cómo también funcionan Hay estrategias también Que se establecen Como equipo Sí Bueno Más adelante Vamos a estar hablando Un poco De los horarios De la sala de ajedrez Pero los días jueves Nos reunimos nosotros Ese es como el día sagrado Que tenemos que asistir Y la idea es que nosotros Podamos tener dos formas De entrenar La primera De manera presencial En la que se va comentando Un poco como del mundo El ajedrez Por ejemplo Actualmente Se está jugando El campeonato La copa del mundo La copa del mundo De las ajedrez Entonces hay partidas O novedades De los maestros Más fuertes Que tenemos que irlas viendo Nos obligan a verlas Eso de una manera De otra Nosotros vamos entrenando Con nuestros computadores Hay como una plataforma Que también Se llama Lichess Pero hay otro software Que se llama ChessBase Y en ese ChessBase Es una gran base de datos En la que nosotros Almacenamos nuestro repertorio Ajá Nuestra jugada más favorita ¿Cierto? Las vamos guardando Para poder estudiarla Y refrescarla después Pero también tenemos Lo que son los problemas De cálculo Y aquí quizás Esto se puede entender Un poco más Como el entrenamiento Pero hay muchos libros De ajedrez Que dicen Resuelve por ejemplo El jaque mate En cinco movidas O si queremos estudiar No sé Por la estrategia Del medio juego Bueno ¿Cuáles son aquí Las casillas críticas? Entonces Aparte como de De encontrar como el cálculo También hay una cuota De razonamiento Que hay que estudiar Y ahí entra en juego Lo que es la estrategia Y la táctica Bien interesante Bueno Aparte de eso Hay un entrenamiento puntual Que es para las competencias Porque nosotros Sabemos con quién Nos vamos a enfrentar Tenemos a los jugadores Y ya saben Cuál es el palmarés Que traen Exactamente Nosotros nos dedicamos a eso O sea Nosotros estudiamos Al jugador Desde que comenzó A jugar ajedrez Adelante Le vemos toda la historia De verdad Le conocemos toda la vida Sabemos que al principio Jugaba esto Después cambió esto Y ahora juega esto Y nosotros tratamos De encontrar la receta Para ganarle Y ellos hacen lo mismo Con nosotros Ellos también nos estudian Y nos ven Exactamente Entonces Es una guerra psicológica Súper fuerte Porque cuando tú te sientas A jugar Y el tipo te hace Por ejemplo Una apertura Que no ha hecho nunca Te deja Claro Tú dices Guau Aquí hay algo raro Y lo mismo Hacemos nosotros Él piensa Él piensa que nosotros Vamos a jugar esto Pero le cambiamos Y hacemos otra cosa Eso en el ajedrez Se llama paqueteo El paqueteo Es la preparación Puntual contra un jugador Y eso es muy importante Cuando nos enfrentamos Contra las selecciones Por ejemplo La Universidad de Chile La Universidad Católica Ese trabajo Es el que marca la diferencia Gracias Ahí conociendo también Conociendo terminología Que tal vez La gran mayoría De las personas No conocían Y más aún En lo que tiene que ver Con las estrategias Quiero recordarles Que estamos con Marcelo Llorens Entrenador del equipo De ajedrez De la USACH También con Alexis Aravena Que es capitán De este equipo Hablemos de lo que Se viene en este año Ya yo mencionaba Algunas cosas Que tienen que ver Con la competencia La FENAUDE Que se viene Más o menos A fines de año Las competencias De carácter Metropolitano Regionales Pero además Hay una agenda internacional Perdón No menor Ya yo les mencionaba A este Panamericano Universitario FISU América Entiendo que también Hay en estos momentos En desarrollo Una competencia El FISU América Chess Cuéntenme un poquito Que es lo que se viene Para este año 2024 Marcelo Alexis Bueno Actualmente Nos encontramos jugando Un Panamericano Universitario Que es de modalidad online Por la plataforma El ICHES El cual comenzamos Jugando el día miércoles Tanto en dos modalidades Individual Separado entre Damas y varones Y por otro lado Una competencia por equipos Ya Todos los días Nos reunimos A las 7 de la tarde Hora chilena A competir A un ritmo muy rápido De hecho ya hablamos Un poco Como que había un reloj Cierto que había tiempo Acá por internet Son ritmos muy rápidos 3 minutos Con 0 segundos de incremento Y 5 minutos Con 0 segundos de incremento O sea una partida Dura 6 minutos máximo O 10 minutos máximo Y nada más Exacto Ah correcto Exacto Y se le conoce Como ritmo blitz Actualmente Hoy Justo Vamos a Más bien celebrar La gran final Del campeonato por equipo El cual clasificamos Muy bien Para esta final ¿Con quién se disputa? Se disputa entre 9 equipos Por país El cual Creo Me parece Que clasificamos Los 3 de Chile Me parece Que hay También 2 de Perú Deben haber También 2 de Cuba Puede que haya También uno de Argentina Y ahí tenemos Que ir sumando Y llegar a 9 equipos Perfecto Vamos a jugar hoy A las 7 de la tarde Vamos a estar Jugando también Partidas muy rápidas Y tenemos toda la esperanza De poder clasificar Y más bien que clasificar Ganar el campeonato El año pasado Nosotros en esta misma instancia Quedamos terceros Ya Entonces nuestra aspiración A solo 2 puntos del primer A solo Y de hecho liderando Todo el campeonato Los primeros 40 minutos En ese momento Entonces venimos Con una energía Como de De revancha De revancha Exacto Tuvimos a puntos De verdad En los últimos 10 minutos Del campeonato Se nos escapó Es que así es Así funciona Muy ingrato Entonces en definitiva Eso con la competencia En el individual En el individual Clasificó Francisca Ya Que es nuestra campeona Nacional sub 20 De Chile Que también Estudiante de psicología Francisca Sánchez Francisca Sánchez Total Y nuestra Compañera ahí Nos representó El día de ayer En la final Quedando en la ubicación Tiene que ver Que a octava Octava A nivel Panamérica Básicamente Entonces Estamos súper orgullosos De eso Pero el campeonato Para nosotros Aún no termina El campeonato Más importante Es el juego Hoy día Hoy como equipo Que representamos Chile Obviamente somos De la USACH Pero en este caso Llevamos el nombre Chile Y tenemos toda La aspiración A ganar Sabemos que hay Otras instancias Para que también Se están preparando Yo mencionaba Las nacionales Que otras instancias Internacionales Porque además A nivel Panamericano También hay otra competencia Que en este caso Presencial Sí, claro Como el año anterior El 2023 Fuimos campeones nacionales Nos ganamos el torneo FENAU De delante De todas las otras universidades Nos ganamos el derecho A participar En el torneo Panamericano FISU Que va a ser en Colombia Bueno Igual es un viaje Importante No es tan barato Viajar Y hay que estar Varios días allá Compitiendo Alojamientos Comidas Y traslados Esperamos que la universidad Nos pueda apoyar Esperamos que Que se pueda materializar Que estén los recursos Para poder viajar Junto con otras disciplinas Que también fueron Campeones nacionales Creo que Alterofilia y judo También clasificaron Van a ese mismo Torneo Panamericano Claro Y tienen derecho De ir al mismo Torneo Universitario Panamericano Y bueno Sería súper importante Porque es un incentivo O sea Que jugador No quiere Viajar representando A su país Y en una competencia Tan fuerte En tu caso Alexis ¿Cómo ves ese desafío? Bueno La verdad Como también Comentar un poco Como de la motivación Nosotros Es muy importante El nacional FENAUDE El cual ganamos Y estamos muy orgullosos Del año pasado Pero ¿Qué motivación Hay de ganar? De poder llegar A jugar a esta instancia Universitaria Más como internacional De alguna manera Para el equipo Como tal Como capitán También nos pone Como un desafío Un desafío De poder ir entrenando Durante este año A una modalidad lenta Porque se juega Una hora y media Entonces tenemos Tenemos que buscar Campeonatos De ese estilo De otra manera Vamos a estar Enfrentándonos Versus los mejores Jugadores universitarios De cada país Eso significa Que tenemos que Entrenar aún más De lo que ya hacemos Entonces El equipo En cierto punto Está comprometido Tiene las ganas Estamos buscando competencia Y tenemos toda la fe De llegar allí Entonces Eso Aparte de ponernos Una meta alta De ir a esa instancia Eso también va a traer El beneficio De que quizás El mismo nacional Que ya ganamos Lo podamos rendir Aún mejor O estas mismas competencias Online tengamos Más motivación todavía Entonces esto Fortalece un poco Al ajedrez Fortalece un poco Al equipo Y también fortalece Un poco Al llamado Como a la comunidad De acercarse al ajedrez Porque Yo creo que Es muy importante Que puedan aprovechar También los micrófonos De la radio Para poder invitar Porque puede que Tengamos algún talento Dando vuelta por acá Por el campus Y que Efectivamente Si encuentra La información Puede llegar Así es Si claro Como bien decía Alexis Cuando uno tiene triunfo Cuando se hace visible Y por eso Les volvemos a hablar Gracias por invitarnos acá Porque los deportes Chicos Entre comillas y paréntesis Que no somos tan visibles Para la comunidad Estas oportunidades No las desaprovechamos nunca Porque Hablar de nosotros Hablar de lo que hacemos Hablar de los logros Que hemos tenido Es como súper importante Visibilizar La disciplina Es fundamental Y Cuando aparecemos En un programa Tan importante Como en la radio SACH Nos acercamos A la comunidad Hay mucha gente Que llega Porque un profesor Le contó Porque un amigo Sabía Y porque alguien Tomó el curso Alguna vez Y llegó a la sala Y bueno Se integran Tratan de ingresar A la selección Y tratan de Ser un aporte Perdón Para la selección Y para la universidad Nosotros tenemos actividades Tenemos actividades Miércoles, jueves y viernes Alexis les puede contar De algo que estamos Generando ahora hace poco Todos los días viernes En la sala de ajedrez Así es Nosotros Tenemos dos misiones Como selección Y como equipo de ajedrez Tenemos por un lado Lo que es lo competitivo Que tiene que ver con El alto rendimiento Las personas O los estudiantes Que queremos representar A la universidad Y por qué no a Chile Y por otro lado Tenemos lo que es El ajedrez más formativo Es decir Tenemos la misión también De expandir los beneficios De el ajedrez Pero tratar de convocar A toda la comunidad A pesar de que No sepa jugar ajedrez Y en ese sentido Los días viernes Nosotros comenzamos A realizar campeonatos Semanales La idea es que esto Sea periódico Desde las 3 de la tarde En la sala de ajedrez En el departamento de deporte Segundo piso Entonces Nuestra idea es que Todas las personas Que en algún momento Quizás los que nos están viendo Nos están escuchando Se quieran atrever A jugar ajedrez O ya juegan ajedrez Que se acerquen a la sala Nosotros en cualquier momento Los vamos a recibir Estamos siempre recibiendo Escuchando gente Tenemos también Dos cursos De desarrollo integral En los cuales Se pueden tomar El taller de ajedrez Varios de ahí también Después quieren continuar Con la selección Pero no es necesario Estar inclusivo ahí Nosotros los vamos a recibir Y lo que nos importa Es que exista Como el compromiso Porque el ajedrez Algo de lo que tiene Es que de alguna manera Nos obliga a nosotros A estar permanentemente Viendo ajedrez Y entre ajedrecistas Nosotros lo entendemos Pero quizás El que está acercándose Por primera vez Que quiere jugar Se va a encariñar Y se va a enamorar Del ajedrez ¿Por qué? Porque también es un poco Como adictivo El hecho de querer jugar Y ganar Entonces ahí está La invitación Lo esperamos En realidad De miércoles A viernes En horario Como de las nueve Hasta las Hasta las seis Seis y cuarto de la tarde Seis y cuarto de la tarde Específicamente El día viernes Desde las tres Vamos a tener campeonato Para la comunidad Perfecto Antes de cerrar Algo que me estaba Dando vuelta Ahora cuando estábamos Conversando Cuando hablábamos De los entrenamientos ¿Entrenan entre ustedes? ¿No se utilizan software? Me acordé De Kasparov Con Deep Blue Cuando le ganó La computadora Años atrás ¿Funcionan tan bien Con la máquina? ¿Enfrentando a la máquina? O sea No enfrentando a la máquina Es que ya no podemos Enfrentar a la máquina Porque ahora Cualquier programa Que uno puede bajar En el celular Le gana al campeón del mundo De verdad Las máquinas No superaron hace mucho O sea Una máquina Puede calcular Un millón de posiciones Por segundo Y eso escapa A las posibilidades humanas Pero nosotros No utilizamos Esa herramienta O sea Cuando queremos preparar algo Esto no se ha jugado nunca En el ajedrez Quiero ver si funciona Le preguntamos al motor ¿Funciona? Y el motor a veces nos dice Sí, esto es interesante A veces nos dice No, esto es muy malo No lo juegues Porque si lo juegues Te van a ganar No se roja Exactamente No lo hagas Pero nosotros lo utilizamos De esa forma Agarramos la tecnología Y la aplicamos Para ver si nos funciona En lo que nosotros queremos hacer Pero enfrentarnos A los motores Ya es imposible Te va a ganar siempre Sí Alexi, en tu caso Sí, en nuestro caso En realidad Utilizamos la herramienta Están para usarlas Tenemos que ocuparlas Pero como dice Marcelo De alguna manera Nosotros tenemos que Utilizar la herramienta Para ir viendo Cuál es la mejor jugada Entonces uno va Profundizando Ya, por ejemplo No sé Hoy día quiero ver Hasta la jugada 10 En una variante Y después al otro día Quiero ver hasta la 15 Entonces uno va adentrando ¿Qué es lo que sirve? O más bien ¿Cómo funciona ese entrenamiento? Yo con la computadora Estudio y creo Mi apertura O qué es lo que quiero jugar Pero ¿Dónde la practico? Entre nosotros presencial Ponemos la posición Y decimos Ya, juguemos entre nosotros ¿Por qué? Porque la máquina Es muy fría Y cuando jugamos Entre humanos Entre personas Nos damos cuenta Que hay sensación En el momento Eso que hablábamos Como de la sorpresa De que me jugo otra cosa Hay variables psicológicas Que influyen en el ajedrez Entonces no podemos Como de alguna manera Depender de jugar Con la máquina Porque la máquina Nunca le vamos a ganar No tiene sentimiento La máquina es rígida Con respecto a eso En cambio Cuando juegas con humanos No El humano tiene sentimientos Sensaciones en una partida Y en esa misma línea Ya decíamos Hay torneos Y competencias online Con otros rivales Me imagino que tenerlo Al frente también Es distinto O sea Tú ves las reacciones Ve tus reacciones Y ahí también Puedes generar Un juego aparte ¿No? Sí O sea En realidad Jugar presencial Personalmente hablando Para mí Nada cambia El ajedrez presencial Porque aparte De que el ajedrez Es como un arte Lo que va a ocurrir En el tablero También es un espectáculo Desde afuera Si uno busca Por ejemplo En YouTube Y busca una partida Ajedrez rápida Se va a dar cuenta Que están jugando Todos muy rápido Las caras Que algunos transpiran Hay de repente El ajedrez también Es juvenil Con niños Imagínense los niños Cuando tienen una posición Ganada y pierden ¿Qué significa? Se ponen a llorar Entonces Totalmente hay un juego De emociones En el tablero también No solo a los niños A los grandes También nos pasa Sí, sí, sí Exactamente Algunos que también Tienen algunas reacciones No esperables El dolor de perder Una partida Es terrible Yo quiero agradecer A Marcelo Llorens A Alexis Aravena Que nos acompañan Hoy día Mucho éxito En esta final Que van a tener Hoy día A las 19 horas Y bueno Estaremos atentos También para seguir Su desempeño Durante este año 2024 Y efectivamente Ojalá puedan también Llegar allá A Colombia Ok, muchas gracias Nuevamente agradecer La invitación A ser visible Los deportes pequeños Es algo indispensable Para crecer Exacto Y más aún Además para los resultados Que tiene para el deporte universitario Mucho éxito Y lo estamos encontrando pronto Muchas gracias Quisiera mandar un saludo A toda la selección De ajedrez Que estamos aquí Por ellos también Y al Centro Estudiantes Ingeniería Comercial Que nos está mirando también Y a toda la comunidad Que venga por el ajedrez Y vamos a estar ahí Esperándolos Sí, vamos a estar ahí Tirando buena vibra También para todo el equipo Gracias, que estén muy bien Un gusto